Con su venia, diputado presidente de mesa directiva. Durante esta pandemia, al menos uno de cada tres niños se enfrenta a una inseguridad alimentaria en México, aunque el índice de rezago podría incrementar en diez puntos en el término de un año, advierten especialistas. En el caso de Quintana Roo, los últimos datos señalan que los diagnósticos por desnutrición severa han aumentado hasta un ciento setenta y seis por ciento. Ante este panorama, es sorprendente que a pesar de que en el Centro de Desarrollo Infantil CENDI de Chetumal, que no laboró de manera presencial entre los meses de abril a la fecha, ahora sus administradores comunicaron que todo aquel padre de familia que no haya pagado sus aportaciones durante esos meses, no podrán inscribir a su hijo para el siguiente ciclo. Independientemente de la sorpresa y molestia que esta medida causó entre los beneficiarios de este programa, creemos que se debe ser solidario y dar ayuda social a los padres de familia, cuyas cuotas van desde los quinientos hasta los mil doscientos pesos mensuales. Los padres se preguntan cuál es el destino de las cuotas, ya que según se ha informado, no es para el pago de maestros o para la infraestructura. Entonces, las cuotas se invierten únicamente en los alimentos de los niños. Entonces, si estos en todos estos meses que no asistieron, ¿cuál es el criterio para el cobro? Lo más grave es que se está condicionando la inscripción por el pago de estas cuotas atrasadas. Ante esta situación y para evitar un conflicto social que pueda afectar el desarrollo de los niños que son beneficiarios de los CENDIS y con esto dejar de cumplir con su visión de generar mayores capacidades, recursos y programas en beneficio de la población vulnerable, a fin de apoyar a las personas, familias y comunidades que requieren todo el esfuerzo del gobierno y de la sociedad para poder garantizar el acceso a una mejor calidad de vida a través de impulsar los derechos humanos y sociales. Es que solicitamos la condonación de las cuotas referidas y, por supuesto, evitar cualquier tipo de condicionamiento para la inscripción en los CENDIS del Estado de Quintana Roo. Por todo lo antes expuesto y fundado, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos. De acuerdo. Primero, la H-16 legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la directora del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, DIF, para que en el ámbito de sus atribuciones condone las deudas a los beneficiarios de los CENDIS del Estado correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre y no condicionar de ninguna manera la inscripción para los mismos. Remítase el presente acuerdo al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, DIF, para su conocimiento, diseño e instrumentación. Quiero hacer mención que hasta el día de hoy han estado llamando... Diputado, diputado, me permite nada más, antes de su posicionamiento, como el punto de acuerdo ha sido presentado, como de urgente y viva resolución y de conformar el dispuesto por el artículo 148...